Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. En este video les mostraremos cómo pueden visitar Valle Aconcha en Santa Marta, Colombia. Les contaremos cuáles son las opciones para llegar hasta el Parque Tayrona y visitar esta hermosa playa y les hablaremos de precios y actividades que pueden realizar allí. Así que no se pierdan este video, pues tiene mucha información que les servirá en su próximo viaje a Santa Marta. Antes de continuar, queremos contarles que en la descripción de este video y en el primer comentario les vamos a dejar unos links muy útiles. El primero va a ser para que ustedes puedan reservar sus hoteles, el segundo es para que puedan planear las excursiones durante sus viajes y el tercero es para que puedan comprar una sim para que tengan internet siempre durante sus viajes. Con este además tienen un 5% de descuento. Así es, entonces si utilizan estos links van a estar ayudando al canal y nosotros vamos a poder seguir haciendo videos de viajes. Valle Aconcha es una de las playas más famosas de Santa Marta y es muy atractiva entre los viajeros gracias a su arena blanca y mar color turquesa que están rodeados de montañas y forman un paisaje espectacular. Esta playa hace parte del Parque Nacional Natural Tairona y es una de las más cercanas a la ciudad, ubicada a unos 45 minutos en carro del centro y por lo tanto es más fácil de visitar que otras zonas del parque. En nuestro canal van a encontrar algunos videos en otras playas del Tairona como Cabo San Juan o Playa Cristal, que son lugares imperdibles en Santa Marta, pero si buscan un plan menos alejado y sencillo de realizar, visitar Valle Aconcha es una buena opción. Para llegar a Valle Aconcha se tienen varias opciones. La primera es ir en carro particular, que a primera vista suena como la mejor opción. Sin embargo, el estado de la carretera es bastante malo, así que a no ser que tengan una camioneta, nosotros no se los recomendamos. Si deciden ir en carro, en la entrada de Valle Aconcha hay un parqueadero en el que pueden dejarlo para luego continuar caminando hasta la playa. Otra opción mucho más barata pero más guerrera es ir en bus. Los buses se toman en la carrera quinta con calle 14 en el centro de Santa Marta. Deben tomar el bus que dice Bastidas y tiene un valor de 2.500 pesos. Deben pedirle al conductor que los deje cerca de Valle Aconcha y allí tomar el colectivo que va hasta el parque y que tiene un precio aproximado de 10.000 pesos. La tercera opción es ir en taxi. Es una opción rápida pero no precisamente económica, ya que puede costar entre 100.000 y 150.000 pesos. Nosotros le recomendamos negociar con el taxista y acordar que también lo recoja, pues no hay taxis constantemente en la zona y puede ser complicado regresar. También pueden tomar el taxi hasta Chimila, que es el mismo lugar a donde llegan los buses, y luego tomar el colectivo. Otra opción que en este caso fue la que nosotros elegimos es contratar el transporte con una agencia local. Este transporte suele ser en Chiva, que es este vehículo que les estamos mostrando. Incluye ida y regreso desde el hotel y el seguro obligatorio de entrada al parque. Aunque la Chiva no era cómoda y la música alto volumen era un poco molesta, esta es la opción más fácil para visitar Valle Aconcha y es la más común. Nosotros reservamos el tour en la página web planesantamarta.com.co y tenía un valor de 65.000 pesos. El almuerzo se debe comprar aparte, hay pocas opciones y suele costar entre 32.000 y 45.000 pesos sin incluir las bebidas. También es posible llegar a Valle Aconcha en lancha. Estas se toman en el rodadero, en la bahía de Santa Marta o en Taganga. Lo más recomendable es reservarlo con alguna agencia de turismo en la que podrán adquirir un plan que incluya el transporte, ida y vuelta, un seguro y alguna actividad. Este tour puede tener un valor aproximado de 90.000 pesos. Ya para entrar a Valle Aconcha hay que decir que el ingreso es gratuito. Sin embargo, es obligatorio adquirir un seguro que tiene un valor de 5.000 pesos que ya suelen estar incluidos en la mayoría de los tours. Para la conservación del lugar, la entrada está restringida a solo 2.000 personas por día, por lo que si van por cuenta propia, les recomendamos llegar temprano para poder ingresar sin problema. Una vez que lleguen a la entrada del parque, es necesario caminar hasta la playa pues los carros no pueden ingresar. La caminata es fácil de hacer, dura unos 15 minutos y se realiza por un camino sin pavimentar en medio de la naturaleza. Sin embargo, también existe la opción de contratar una moto que los llevará por 5.000 pesos. Ya en la playa, lo más recomendable es alquilar una carpa para estar más cómodos y estas tienen un costo de 50.000 pesos el día. Algo para tener en cuenta es que en Bahía Concha no hay hospedajes ni una gran variedad de restaurantes. El plan aquí es pasar el día disfrutando del hermoso paisaje y de la espectacular playa, la cual es bastante extensa y paradisiaca con las montañas del Tairón a su alrededor. Aún así, a nuestro parecer, Bahía Concha tiene demasiados vendedores que todo el tiempo están intentando vender cosas a precios bastante costosos y esto hizo que el plan no nos pareciera tan tranquilo como esperábamos. A pesar de esto, la playa es muy bonita y bañarse en sus aguas es un plan que no les debe faltar. Y algo curioso de la playa es que en el costado izquierdo tiene una piedra enorme con forma de sapo sentado, la cual se ha convertido casi como en un ícono del lugar. En Bahía Concha también se pueden realizar otras actividades que pueden hacer su día mucho más divertido. Por ejemplo, es posible alquilar por 30 minutos una bicicleta acuática para 4 personas por $25,000 pesos o alquilar un kayak para 2 personas por el mismo tiempo y valor. Otra actividad muy popular es el snorkeling, el cual se realiza en una zona cercana que queda unos minutos en Lancha de Bahía Concha en la que se pueden ver muchos tipos de peces. Esta actividad también tiene un costo de $25,000 pesos e incluye el transporte, chalecos salvavidas y careta. Algo bueno si realizan alguna de esas actividades es que en la playa hay un servicio de casilleros, por lo que pueden dejar sus pertenencias allí mientras tanto. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, esperamos que les haya gustado. Estuvo muy chévere la playa, muy muy linda, el parque de Tairona definitivamente a nosotros nunca nos ha decepcionado. Compartan este video con todas las personas a las que les pueda interesar, síganos en las redes sociales, visiten labitácora de carlosideli.com Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.